Miguel Parrales o Andrés Parrales, para muchos está sonando en tienda merengue y la pregunta que muchos se hacen es cómo juega, quién es y qué puede aportarle al cuadro estudiantil si es que se concreta su posible fichaje a el cuadro estudiantil en la temporada 20-25. Este futbolista ecuatoriano de 28 años tiene como representante al mismo que tiene también el profesor Fabián Bustos y tiene pasado en Liga de Quito, con lo cual aparentemente podría ser un jugador que ya conoce justamente el estratega argentino. ¿Qué tal hinchas? Yo soy Francisco Canepa y esto es Fútbol. Bienvenidos a este video. Si te gusta esta clase de contenido ya sabes que puedes seguirme suscribiéndote a este canal y también en mis redes sociales como arroba FCO Canepa. Vamos directamente entonces a la información directamente. Este chico Miguel Parrales o Andrés Parrales. Dos informaciones muy rápidas. Lo actual. Vamos con lo actual. Según SofaScore, Andrés Parrales juega en el Orense de Ecuador. ¿Dónde está este equipo actualmente en la liga ecuatoriana? Según pueden ver, en ocho partidos en la actualidad, en esta segunda parte del torneo, tiene el tercer lugar solamente detrás del Independiente del Valle y LDU. Después viene Orense con 16 puntos. Están igualados en lo más alto de la tabla. Allí juegan Andrés o Miguel Parrales. En estos momentos tiene un total de, bueno, según dicen, ocho goles. Me parece que podría ser alguno en Copa seguramente aquí. En ocho partidos. Según el año, en el año total, ha jugado siete comenzados de 17 posibles, 45 minutos y ha estado dos veces en el mejor equipo. Le ha marcado gol a la Universidad Católica, al Inbabura. Le marcó también al Barcelona de penal y de jugada. Le marcó al Cuenca. Dos al Aucas. Son los últimos goles que ha marcado aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y antes de eso, ¿a quién le marcó? Vamos a ver si encontramos algún dato por acá. No sé si en Copa o alguna cosa por el estilo. Ha estado en la Recopa. Estuvo hasta hace no mucho en LDU. Ojo, miren. Incluso fue banca. Aquí pueden ver en el partido de Fluminense contra LDU. Jugó contra el Macara algunos partidos. Incluso, miren, jugó contra la U también en la Libertadores. Recientemente ha sido prestado. ¿Dónde ha jugado Miguel Párales y qué edad tiene? Bueno, para empezar hay que decir que tiene 28 años. No es un jovencito. Tiene 28 años. Mide un metro ochenta y uno. Según Wikipedia. Según Software Score mide uno setenta y siete. Y según Transfermark mide uno ochenta y uno. Así que lo más probable es que sea uno ochenta y uno. Tiene un valor de un millón de euros en el mercado y tiene contrato aquí según Software Score hasta el treinta de junio del dos mil veinticinco. Habría que ver si es que está a préstamo en el lorense, si lo ha comprado o no. Pero lo cierto es que esa es la información. Su agente es Image Sport. El mismo representante del profesor Fabián Bustos. Según tenemos entendido. ¿Dónde ha jugado? ¿Cuáles son los clubes? Apareció en la tercera división en el equipo cinco de julio. Luego debutó en primera división en el Manta donde marcó tres goles según tenemos aquí referenciado. Luego miren fue a parar al Independiente del Valle. En doce partidos marcó un gol. Y luego de eso se fue al Villarreal B. Jugó tres partidos nada más. Un corto tiempo y regresó a Ecuador a jugar en el Nacional en primera división donde marcó tres goles. Posteriormente en segunda división en Liga Porto Viejo. Seis goles en veintidós partidos. Y luego se fue al Cruz Azul Hidalgo que está en la tercera división de México donde marcó dieciséis goles en veinte partidos. Bueno, es tercera división. Regresó a Ecuador para jugar en la Universidad Católica donde no marcó ningún gol en ocho partidos. Nuevamente estuvo en el Nacional. Diez goles en veinticinco partidos. Siete goles en veintidós entre el 2017 y el 2018. Tiene una larga carrera, ojo, en distintos clubes. Nuevamente en el Nacional. Cinco goles en diez partidos. Y aquí es el equipo donde ha estado más tiempo. En el Guayaquil City entre el 2020 y 2023. Un gol en diecisiete. Nueve en veintiocho. Siete en veintiocho. Dieciséis en veintiséis. Un total de treinta y tres en veintinueve partidos. Un promedio de un gol cada tres partidos. Y en Liga Deportiva Universitaria no marcó ningún gol en nueve partidos. Para ahora en el Lorenzo marcar siete goles según tenemos en ocho partidos. Siete goles en ocho partidos. Un total de noventa y siete goles en doscientos ochenta y siete partidos. Según tenemos aquí entre... No, cien goles. Cien goles en doscientos noventa y nueve. Lo que puede aparecer aquí abajo y entre eso y asistencias. Entonces, ¿no? Tenemos entonces casi casi un gol cada tres partidos. Un gol cada tres partidos. Es el promedio de este chico. Vamos a ver en todo caso qué cosa le puede aportar desde el juego a Universitario de Deportes. Y si es una buena alternativa o no para la próxima temporada. Este es Miguel Parrales. Vamos a verlo un poquito. A ver qué le puede aportar a Universitario. Un metro ochenta y dos. Me sale aquí seiscientos kilos. A ver, vamos a ver. Ojo. Acompañando la jugada en el área y empujándola nada más. Esto es ante el Aucas. Tercer gol. Miguel Parrales. A ver, acompañando. ¿Es veloz o no? Aquí acompañando la jugada y de... Bolea en el corazón como una especie de penal en movimiento termina jugándola. Aquí la pierden hacia atrás y de cazadora aparece, ¿no? Control y definición abajo. Vamos a ver. Aquí con la número treinta y tres. De penal repiquetea un poco. Y remata cruzado. Es diestro. Para empezar, lo primero que podemos decir es que es gristo. Tiene cierto porte. Se le anota con porte. Y aquí de cazador nuevamente empujándola. A ver, repito. Es alto. Tiene su porte. Aquí de cabeza nuevamente en el corazón de ese arquero. También un desastre. El balón al área chica. ¿No? En el orense, repito, entonces. Diestro. De momento, algunos goles de cazador. Y aquí, de media vuelta, acompañando. ¿O qué? Vamos a ver en qué termina la jugada. Con la dieciséis aquí. El compañero filtrando y él aparece por el centro con la número diez. Ojo, con la número diez. Para pegarle. Para empezar, hay que decir que es centro delantero. La Uda ha tenido problemas con el gol. Entonces, viene buscando algunas alternativas. Y, evidentemente, el profesor Bustos también quiere tener a un jugador que él... En el cual él confíe. Ahora, no sé qué tanto le puede aportar. Lo que pasó con Porto Carrero fue bastante discreto. Aquí aparece Parrales, entonces, en el segundo palo para empujarla nada más. Acompañando los movimientos. Algunos goles de cabeza. Interesante. Aquí pivoteando. Y acompañando la jugada. Buscando la recepción. Centro nada más. O en definición de su compañero. El centro aparece en el corazón. Pivotea o... Sí. Pivoteo y cabezazo del compañero. Bueno, ya por el tamaño podemos decir que destaca también por su... Por su juego aéreo. Tiene relativamente un buen juego aéreo. ¿No? Ya hemos visto varios pivoteos. Luego aquí, centro del segundo palo. ¿Qué hace? Gana y la empuja, ¿no? Gana. Anticipa al arquero. Aquí jugando de primera y acompañando en la triangulación y gol. Esto en el Guayaquil City. Nuevamente en el área. Otra vez de cabeza. Ojo con los goles de cabeza. Es una buena alternativa para él. La U tiene algunos goles de cabeza. No es la principal característica del equipo. Pero sí los carrileros tratan de levantar centros y ver si pueden ganar. Vale. Aquí buena pegada. Ahora. Se ve un jugador interesante. Pero el hincha de la U... A ver. Es uno de los primeros nombres que está sonando. ¿No? Normalmente sí puede ser que se cierren contratos a estas alturas de la temporada. Vamos a verlo aquí. Se saca al arquero. Falta. Y esto puede ser roja o no. Nuevamente centro del segundo palo. Pivoteo o gol. Pivoteo y gol. ¿No? O sea. No es egoísta. Se podría decir. También él busca que sus compañeros puedan. ¿No? Convertir. Nuevamente aquí. Marcando de penal. Ahora el espacio. ¿Se impone en el cuerpo o no? Se impone en el cuerpo. Controla. ¿Y penal o no? No. Bueno. No se cobró. Al espacio. Libre. Solo. Defina. Bien. Bueno. Hay algunos goles como estos que le hemos visto fallar a algunos delanteros de la U. Que se podría decir. Este los tiene más o menos controlados. ¿No? Habría que ver. Obviamente esto es un highlight. No te ponen las que se falla. ¿No? Este. Habría que ver qué tanto podría. ¿No? Y a mí lo que sí me ha sorprendido es que use la camiseta 10. ¿No? Para ser delantero que le den la 10. Aquí en el Guayaquil City es donde estuvo más temporadas. ¿Y por qué no la hizo en LDU? Ojo. 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 LDU es un equipo grande. Es un equipo importante de Ecuador. Y Guayaquil City no. Orense no. Entonces la presión también es un factor a considerar. Son algunas de las cosas que estamos viendo en este chico. Parrales. Me interesa. Me interesa saber ello. A ver. Lo que les decía aquí. Quiero ver esta información. Esto es del Sofa Score. En esta segunda etapa ha venido a jugar aquí. ¿Por qué no se quedó? ¿No? A ver. Vamos a ver. Quiero ver si encuentro así nada más información rapidísima. Miren. Vamos a ver aquí. No continúa en LDU. Vamos a ver. Miguel Parrales no continuará en Liga de Quito para el segundo semestre del 2024. El delantero que no ha tenido espacio en los árboles en esta temporada firmó su finiquito para buscar nuevos horizontes. A través de las redes sociales del club se hizo oficial la desvinculación del delantero. Le queremos decir muchos éxitos a Miguel Parrales en su nuevo camino. Escribió LDU. Gracias. Y a ver qué dice la gente. Porque siempre la reacción del público. Si se va o no. ¿Qué dice la gente? Gracias por todo algo. Le dice el público. Liga solo contrata jugadores para poder debilitar a los demás equipos. Es una estrategia. Ajá. Mira, este es un comentario interesante. A veces pasa que hay un jugador que está jugando bien en un equipo. Entonces el equipo lo contrata y lo saca de ahí y no le dan minutos. Pelearon, se llevaron al jugador porque Barcelona estaba atrás de él. Ahora lo dejan libre porque su capricho no rindió. Mala decisión de haberte ido a ese equipo chico. Dice. Ajá. Ni fun ni fan. No hubo penales para que patee, por ejemplo. Debeo quedarse parrales. Para mí buen jugador sin oportunidades. Por lo menos los comentarios son relativamente buenos, ¿no? En vez de contratar y reforzar el equipo, el enano de Isaac Arnold lo está desmantelando. Todo esto porque su nenito quería ser dirigente y bla, bla, bla. Trajeron a parrales y lo mandan de meses después. Villamil va por el mismo camino. Zannini ni se digan mis errores aciertos. Le quedó grande, muchachos. Anuncien también que se va al ovarado. Denme una ley. Dice. Lo quemaron. Bueno, siempre opiniones van a haber de todo tipo, pero a ver. Yo creo que... Tengo mis dudas. No me parece un mal jugador, pero tengo mis dudas. ¿Y cuáles son mis dudas? Que no creo que sea un jugador tampoco tan barato. Porque es un jugador que ocupa plaza de extranjero. Y yo creo que el hincha de la U para el 2025, cuando se dijo que se iban a contratar refuerzos de jerarquía, se espera un jugador con un poco más de nombre. ¿No? Es verdad, siempre van a decir no, que no quieren venir, lo que sea. ¿No? Pero ojo que Cristal trajo a Cauterucho, que tiene creo que 28, 29 goles en la primera división. Entonces, la U no puede volver a equivocarse con el 9. Y mal que bien, lo cierto es que este chico, cuando uno juega bien, te ponen. Y en Liga no tuvo casi minutos. Jugó algunos pocos partidos. Hoy está jugando en el Lorenzen, pero a mí me preocupa que no... Es como que juegue, no sé, pues en el Boys, que haga goles en el Boys, en otros equipos. Vallejo, etc. En la camiseta de la U pesa. Miren lo que le pasó de Regaray. Entonces, también venía de la Liga de Ecuador, o lo conocían de la Liga de Ecuador. Tengo mis dudas. No sé, ustedes déjenme sus sensaciones. Repito, no me parece un mal jugador, pero tengo esa duda. Yo preferiría alguien que ya esté probado. Por ejemplo, lo que en su momento fue lo de Fridiuszewski, ¿no? Que ya jugó en el Barcelona, la rompió. Pero, entonces, ese puede ser una buena alternativa. Porque ya te demostró, en un equipo grande, que sí puede rendir. Déjenme saber sus sensaciones en la caja de comentarios. Y si te gustó este video, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Nos estamos viendo. Chao. Si quieres saber quién anotó un gol, o cuál de los equipos se coronó campeón. Resumen y crítica a Francisco en la narración. Prepárate, que esto es fútbol. Recuerda suscribirte y darle click a la campana. Subimos videos toda la semana.